¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué me siento siempre tan fatigado y sin energía? ¿Cómo puedo equilibrar mis niveles de glucosa y mejorar mi salud a largo plazo? ¿Cómo puedo prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con la glucosa, como la diabetes tipo 2? En este libro de Hassie and Chauspé, La revolución de la glucosa, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo mantener tus niveles de glucosa en equilibrio y mejorar tu salud. Es una guía práctica que te ayudará a comprender cómo la glucosa afecta tu cuerpo y cómo puedes controlarla. En este video, te guiaremos a través de un resumen ilustrado del libro, a captar los más importantes conceptos que te permitirán hacer cambios dramáticos en tu salud. Hassie and Chauspé es una bioquímica y escritora francesa, licenciada en matemáticas por el King's College de Londres y tiene un máster en bioquímica por la Universidad de Georgetown. En su primer libro, La revolución de la glucosa, un best-seller internacional número uno traducido a 40 idiomas, compartió su sorprendente descubrimiento sobre el papel esencial del azúcar en la sangre en todos los aspectos de nuestras vidas y los sorprendentes trucos para optimizarlo. Aunque este libro se publicita mucho para personas con diabetes, la autora enfatiza que todos pueden beneficiarse de estos consejos, independientemente de si tienen diabetes o no. Señala que las recomendaciones no son consejos médicos y alienta a los lectores a consultar con su médico antes de implementar cualquier práctica nueva. Es muy importante la autoobservación y la práctica de lo que aprendemos del libro, en lugar de simplemente leerlo. La primera parte está dedicada a explicar los conceptos básicos sobre la glucosa y cómo ésta afecta a nuestra salud. En esta sección, la autora describe de manera sencilla la química de esta sustancia. El capítulo inicial aborda cómo la glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo, entra en nuestro torrente sanguíneo a través de los alimentos que consumimos, especialmente aquellos ricos en almidón o azúcares, aunque es también producida por el hígado. La autora destaca que el 90% de las personas sufren de un exceso de glucosa en su sistema y que la mayoría de ellas no son conscientes de ello. La insulina es la hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa pase a las distintas células del cuerpo para su metabolismo. La autora explica cómo la insulina funciona en nuestro cuerpo y por qué es tan importante para mantener nuestros niveles de glucosa en equilibrio. El libro también explora los efectos negativos del exceso de glucosa en el cuerpo, incluyendo el aumento del riesgo de enfermedades crónicas como lo son la diabetes, la obesidad y las enfermedades del corazón. La autora también destaca cómo la glucosa puede afectar nuestra salud mental y emocional, incluyendo la fatiga, la irritabilidad y la depresión. La doctora Jessie presenta su enfoque para equilibrar los niveles de glucosa en sangre a través de una serie de cambios en la dieta y el estilo de vida. Estas son las 10 principales estrategias que Jessie Inchauspe, autora de La revolución de la glucosa, sugiere para equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. 1. Comer los alimentos en el orden correcto, comenzando con sólidos fibrosos no dulces antes de líquidos o elementos azucarados para evitar picos repentinos de glucosa. Comer alimentos enteros y naturales, en lugar de alimentos procesados, refinados y cargados de azúcar y grasas. 2. Aumentar la fibra en la dieta, a través de alimentos como frutas, verduras, nueces, semillas y granos integrales, ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina. 3. Es importante limitar la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos para controlar los niveles de glucosa en la sangre. La autora sugiere limitar los alimentos como pan, arroz, pasta, cereales y productos horneados. Sugiere envolver los carbohidratos mezclándolos con vegetales, proteínas y grasas en lugar de comerlos solos. 4. Consumir grasas saludables como las que se encuentran en los frutos secos, semillas, aceite de oliva, aguacate y pescado, pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para controlar el azúcar en la sangre. 5. Hay que aplanar la curva del desayuno, mediante la ingesta mayoritaria de proteínas y no de carbohidratos. No importa el tipo de azúcar que escojas, todos son iguales en cuanto a su efecto en el contenido de glucosa resultante en sangre, ya que todos desencadenan picos de insulina, lo que provoca antojos y bajones de energía. 6. Hacer ejercicio regularmente es muy recomendable. De manera especial, moverse después de comer es conveniente, pues te regula el nivel de glucosa en sangre. 7. Si decidimos picar, tomemos algo salado, es mejor que algo dulce. 8. Tomar un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana antes de comer, nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control. 9. La falta de sueño puede afectar negativamente los niveles de glucosa en la sangre, por lo que la autora recomienda dormir lo suficiente todas las noches. 10. La deshidratación puede afectar los niveles de glucosa en la sangre, por lo que la autora recomienda tomar suficiente agua todos los días. Y hasta aquí nuestro resumen ilustrado del libro La revolución de la glucosa. Esperamos que este video te haya inspirado a tomar el control de tu salud y a empezar a equilibrar tus niveles de glucosa. Te invitamos a unirte a este canal de resúmenes de libros, que son tendencia en el tema de salud y bienestar y déjanos tus comentarios. Dale clic a la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Y si te gustó este video no olvides darle like, pues no te cuesta nada y nos apoyas para seguir con el canal. Si decides ojear o comprar el libro, en la descripción del video te dejamos el link de Amazon con el que lo puedes ubicar.